Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy VíctorGestres y soy de vuelta jugando a, como veis, Andorra en una de estas partidas random que yo a veces me juego de destruir el Nexus y estoy empezando con el encantador, ya sabéis que, bueno, voy cortando las partes menos interesantes y por ello, pues la cogida de hierro no la voy a... Bueno, de hecho sí que la voy a grabar porque os quiero explicar unas cosas que vamos a hacer en esta partida pero básicamente ya sabéis que, bueno, iré cortando algunas partes de la partida para que no se haga larga ni pesada Así que, bueno, creo que ha venido un enemigo aquí Me ha aparecido, ah, igual me ha aparecido Así que, bueno, perdón, voy a dejarle antes de nada la música, vale Vale, sí, estoy haciendo una táctica que ya la vengo haciendo unas cuantas partidas con Adobrox, básicamente en las cuales lo que hacemos es pociones de fuerza 1 O sea, si, por ejemplo, ahora tengo el encantador y me cojo un pico al 30 y una espada al 30 Pues lo que hacemos es coger y hacer pociones de fuerza 1 Hacer pociones de fuerza 1 y entonces poder ir con 8 minutos de fuerza porque las hacemos bebibles poder ir al medio y, pues, atacar a... Atacar a los que estén cogiendo diamante y entonces así, pues, poder hacerte con... Eh, 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 eh Tu chaval, tu chaval, madre mía Uh, le he enchufado una Estaba un toque ya, eh Le he enchufado yo una Lo que pasa es que se ha cargado un tipo que no tenía apenas hierro, pero bueno Y lo que hacemos, pues, es eso Es eso, coger... Coger y hacer pociones de fuerza 1 Y luego, digamos, podemos hacer dos cosas O ir al diamante y matar a la gente que está en el diamante O, si no, también lo que a veces hacemos es No, estaba esperando a que se vacíase un poco la mina O también lo que hacemos es Ir a rushear de manera sin entrar al nexo enemigo Es decir, estar por fuera del nexo y así ganar XP Pero... Una cosa... Una cosa... Porque, claro, van saliendo todos los full cuero Pero nunca te llegan a matar Y si ves que te matan, pues ya te vas Está bastante bien la táctica Y creo que es lo que vamos a hacer hoy en Andorra Entonces no voy a hacer manzanas Pero sí que... Igual luego haré pociones de fuerza 2 para... Para rushear mejor Así que nada, ahora sí que voy a poner a fundir todo este hierro Que, madre mía, no es poco Que quiero coger... No, mira, antes de nada quiero coger 37 Porque... Porque, mira, con 37 hierros está todo calculado Te puedes hacer full hierro Todas las herramientas de hierro Y además te puedes hacer un cubo Para hacer el... Un cubo de agua Y también te puedes hacer... Esto lo dejo aquí Y también te puedes hacer unas... Unas tijeras Cosa que también está súper bien Así que voy a coger... No sé No sé cuánto coger de... No sé, cojo... Para hacer un bloque... No, voy a coger... Serían... 4... Serían 32... Pues serían 5 de... Sí, serían 5 de carbón Tengo 8, pero bueno Así que, chicos, ahora sí que voy a ponerlo todo a fundir en el... En el de este privado Y en cuanto esté todo fundido y ya esté full hierro Vuelvo Y iremos seguramente a coger... Vale, chicos, pues... Ya está Como veis ya estoy full hierro, como os he dicho Tengo 25 niveles más Y además... Perdón No os lo perdáis porque me he encantado un pico Al nivel 30 Un pico de hierro Y me ha salido irrompibilidad 3 Fortuna 3 Y eficiencia 4 Por lo cual Ahora mismo puedo... Puedo picar súper rápido De hecho ya he picado... 50... Creo que eran 57 de hierro O sea que está... Voy a intentar hacer un water drop de esto ¡Madre mía! ¡Qué profesionalidad! Vale Bueno, hay un rojo ahí No me lo ha aparecido aquí ¡Lol! Vale, pilla, pilla, pilla Vamos que sí pilla Vamos que sí pilla, chaval Nos quería matar, ¿sabes? Nos querían pillar ahí... Desprevenidos Y matarme Bueno, bueno, bueno Le hemos pillado nosotros desprevenidos ahí Así que nada Vamos a conseguir unos 30 niveles Perdón Si estoy un poquito... Un poquito chungo, ¿eh? Vamos a intentar conseguir los 30 niveles Es que este también tiene una eficiencia guapa, ¿eh? O sea que me fastidia un pelín porque... Porque claro Obviamente Se me hace más complicado picar Pero bueno, no pasa nada Esto lo picamos No pasa nada porque tenemos eficiencia 4 O sea, nosotros también estamos... No nos quedamos cojos Vale, también nuestro... Nuestro... Aquí, el que se quedara cojo Es el que no tenga eficiencia Esto va a decir Pero bueno, ¿cómo voy a picarte aquí oro? Vale Nos vamos a volver para arriba Y me voy a encantar una espada de hierro al nivel 30 Sé que igual... Igual me la juego un poquito Porque... Debería hacerlo con una de diamante Pero aún así... Bueno, no sé Vamos a probarlo Y... Y mira tú Si sale bien Pues... La verdad es que mucho mejor Yo creo que puede salir bien Así que... Vamos allá El otro día me encantó una al nivel 30 Y me salió... Agudeza 4 Así que... Yo creo que... A ver Puede salir Puede salir bien Eh... ¿Qué pasa? ¿Por qué? No espero a la fase 3 Básicamente porque... Vale, me la juego aquí La primera ya La primera Oh, está bien Está bien Agudeza 3 Y... Aspecto de Igneo 1 Está bien, está bien Está bien Es una buena espada Podría ser mejor Y podría ser mucho peor O sea que realmente... Eh... Está bien Está bien la espada O sea... Claro, podría ser una Sharpeness 4 Y aspecto de Igneo Y aspecto de Igneo Pero obviamente también te podría salir Irromperidad Y... Y perdición de los artrópodos Así que yo creo que estoy bastante... Bueno, estoy bastante contento con mi... Con la espada La verdad es que... Lo dicho, podría ser mejor Pero también podría ser bastante peor Así que bueno ¿Eso es un rojo? Es azul, ¿no? Sí, creo que es azul Así que bueno, vamos a coger... Algunos... Eh... Madre mía Qué cálculo, qué cálculo Vamos a coger algo más de oro Está complicado Sé que no... No voy a necesitar tampoco mucho Porque obviamente sin manzanas Las manzanas realmente son los... Son las que... Hacen que necesites más oro que... Que otra... Eh, eh, eh Que matan a uno ¡Uah! Uy, no llego a tiempo La voy a probar ya mi espada Pero bueno, igual Este me lo llevo yo Creo que yo tengo... Creo, eh Que él tiene una eficiencia 3 Y yo tengo una 4 Porque si os fijáis Los pico yo antes Vale Bueno, 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 bueno Que además se sube súper rápido de nivel Es una pasada Picando Es que claro, se pican en un momento A ver ¡Eh! Tengo ganas de probar la espada Tengo ganas de probar la espada Ya veo enemigos por todos lados Lo malo es que se cae la gente Pero se cae donde no hay agua Porque han tapado un poco Está bien en realidad que tape en esta zona Porque... Entonces tienes que calcular y caerte justo aquí Pero la gente que no lo sabe Se tira desde esa zona Creo que se hace daño A ver Si caería en este bloque o en este Así que la gente que viene a rushear Entre comillas O a atacar a nuestra mina de oro Si no se conoce que abajo hay madera Y se tira directamente Se haría daño por caída A no ser que obviamente tenganle la acróbata Entonces ya Entonces ya la hemos liado, ¿eh? Vale Bueno, 16 niveles En teoría con un stack Con un stack de oro Llegamos a los 30 Lo que pasa es que Es que está difícil llegar a un stack de oro Con toda esta gente por aquí Y obviamente yo ya tenía 10 de oro de antes Así que Igual necesitamos un poquito más de un stack Estoy pensando que igual Aquí no sé dónde está la esmeralda O sea que Bueno, o sea Más o menos sé dónde está Pero nunca he llegado a A verla Vale, pues mira Voy a hacer una cosa Voy a venir por aquí Eh Tu tío Voy a hacer así Estos hornos Oh Orito Orito Ah, y piedra Bueno, ¿sabes qué podemos hacer? Podemos Ahí, es tuyo Toma, toma, toma Oh, no sabía que era tuyo Bueno, 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 bueno Vale A ver Esto aquí, esto aquí Esto aquí Es que si cogemos mucha más Experiencia, la verdad Vale, cuidado Me llevo esto Me llevo esto Es que Déjate porque Oh Nos pican Nos han picado un golpe Esto nos han hecho al nexo, eh Un golpe y se han ido Vale Dos golpes Tres, tres, tres Nos han hecho al final Esta gente Tiene que ser algún Full cuero O algo así Vale Creo que vamos a llegar Bastante bien para la fase Tres, eh Para coger algún diamante Sí, además podemos ir A coger algún diamante Podemos ir con Con la espada de hierro Bastante buena Ahí ya está Treinta niveles más Vámonos de aquí Un stack Mira, un stack y cuatro Un stack y cuatro Bastante bien Ah, y debería coger uno más De carbón Bueno, de hecho De hecho no hace falta, eh Pero bueno O sea, porque tengo bloques de Tengo bloques de De carbón ya en el horno Privado Por aquí No debería sacar el A ver, a ver, a ver Espera, espera Igual A ver Igual De De momento no voy a tocar nada De aquí Vale, vamos a ver Si tenemos Un horno Sí Y Y ya está Y voy a coger Por ejemplo Nether bricks Vale, voy a esconder un horno En algún lado Ya veremos dónde No sé dónde esconderlo La verdad Pero bueno Puedo Puedo esconder He tenido una idea aquí Ah, lo que no me he hecho es pala Es verdad Bueno, no pasa nada Hacemos una mesa No, mesa de crafteo ya tiene que haber por aquí No, mesa de crafteo Bueno, 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 bueno No tiene ni mesa de crafteo esta gente A ver Mesa de crafteo Y luego Hacemos una palita de De piedra mismo Vale, y entonces Lo que podemos hacer Es esconder Eh, he tirado la La pala Vale, lo que podemos hacer es esconder Justo aquí debajo la El horno Ahí No, ahí no Ah, no, ahí no Ahí no A ver ¿Lo tengo? No, lo tengo Ahí no Justo ahí no Ahora, ahora sí Ahí debajo Tenemos esto Esto, tío Vuelvo a coger Pim pam Madre mía Que lento Oh Oh, oh Sal, sal, sal Madre la que se ha liado Vale, a ver Saltamos Vale, y ahora sí Ponemos el carbón Esto Y Qué susto Es que esto es un rollo Porque se va regenerando la madera Ahora Ahora, hombre Madre mía Qué complicación Vale, ya es casi fase 3 Así que voy a ir al medio A ver si podemos coger Uf, va a estar complicado Pero bueno, yo creo que sí que podremos coger los diamantes Vale La fuerza 1 Ahora que estoy pensando Te da Y ese skybridge Va al medio Nosotros no tenemos ni un Ni un triste puente Vaya La que se va a liar aquí Bueno Yo voy tirando hacia el medio Vamos a ver si hay algo Hay uno de nuestro equipo solo, eh Va a estar complicado coger Coger cosas Pero bueno Vale, son dos diamantes Con la eficiencia Podemos llegar Cogerlos y irnos Si la gente Vale, fase 3 ya Si la gente nos deja Vamos Un diamante Dos diamantes Y me voy de aquí Me voy con los dos diamantes Básicamente porque no me voy a jugar con los 30 niveles Luego me cambiaré de kit No, de hecho me cambiaré ahora de kit En cuanto me encante la espada de diamante al 30 Y la de hierro pues no la he usado Que podría estar mejor Por ejemplo, encantarte las La armadura al 30 O la armadura al 10 Aunque sea Si, yo creo que sí Bueno, no pasa nada Igualmente Nos hemos llevado los dos diamantes Así súper rápido Voy a subir por aquí Espérate porque Espérate Porque aún no subo, eh Vale Ahora sí Vale Y me cambiaré al kit del Seguramente del asesino Para poder huir más fácilmente de los enemigos Porque como voy a ir al diamante Voy a ir al diamante a picar Más diamante para la armadura Yo creo que lo mejor va a ser coger el asesino Y Espérate Antes de nada voy a coger madera Para hacer un Para hacer un Un cofre Y guardar todas las cosas Obviamente Vale, a ver Espada de diamante, eh Espada de diamante al nivel 30 A ver que no esté para el destino Uf, yo creo que No va a salir Bueno, va Sí, sí, sí Sí, sí, sí Va a salir Una Agudeza 4 Ya veréis Igual no, eh Pero me la juego Yo creo que A ver, sería lo mejor Agudeza 4 Aunque no tenga fuego Sería lo mejor Vale, vamos allá Siempre que me encanta dos espadas de diamante al 30 Después de encantarme una buena de hierro Mmm No quiero decir que no haya salido buenos encantamientos Pero tampoco Ha salido una buena espada, eh Mira, la primera, ¿no? La primera ¡Oh! Agudeza 4 Vale, 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 vale Imagínate Mira, o sea, fijaros La de hierro con agudeza 3 Son de 10 de daño Y la de diamante con agudeza 4 Son 12 de daño Eso con A ver El 30% de 7 Tiene que ser Tiene que ser 2, ¿no? 2, algo O sea, que haría 14 y pico de daño Con la fuerza Sí O más o menos algo así Vale, a ver No, de hecho haría más, ¿no? Más un 130% No sé si es más un 130% O es más un... Hmm Creo que es 130 A ver Esto Me lo llevo Para coger la experiencia Y encantarme Sí Vale, 6 niveles Lo dejo aquí Y ahora lo que voy a hacer Va a ser Subir Encantarme la armadura Y la... El hacha Porque sí, mira Y la pala también podría encantarme O... Ah, no, sí Encanta abajo Ah, no, claro Ah, sí, me habéis dicho Me habéis enseñado Un pequeño... No bug Pero sí que Algo para encantar más rápidamente ¿Veis? ¿Qué es? No sé si alguien lo sabía ya Pero bueno, si haces así Y le pulsas con un... Ah ¿Lol? Sí, ahí lo he... Ahora, ahora Tiene que ser con... Que tenga más de un objeto ¿Veis? Se va cambiando el encantamiento Sin tener que retirar el objeto Vale, a ver Eh... Nivel 2 Yo creo que lo suyo va a ser encantárselo al nivel 2 Porque aquí el nivel 1 va a ser como que no sale ¿Eh? 2 2 Mira, si vuelve a salir el... 2 No Es que si no, no me pondré a encantar todo Bueno, da igual Mira el 2, eh Mira el 1 Oh, que bien Ah, toma Irrompibilidad Para eso a lo mejor no hubiese... No haberlo encantado Mira el 1 Protección Vale, este sí, este sí A ver Al... 4, no Ahora al 2 Puede salir el 2 fácilmente, eh El 2, vale, ya está El 2 Irrompibilidad Es un desastre, la verdad Vale Pero El siguiente Tú, a ver Como sabe que irrompibilidad Vale Protección antiproyectil Vale, está bien, está bien, está bien Voy a poner a fundir aquí 2 de... 2 de oro Espérate porque esto se está fundiendo Ah, no, 4 de oro Y Tendría que hacer un cofre para guardarlo todo Lo que pasa que como... Tengo que ser rápido cambiándome de kit De kit, eh A ver, cofre Tenemos un cofre Lo ponemos ¿Tú qué ha pasado? ¡Cofre! ¿Te has bugueado? Vale, ya está Vamos a madera Y nos vamos a... No sé dónde guardar el cofre este A ver Podría guardarlo más o menos cerca De donde he guardado el horno O sea, por aquí Que nadie se fija A ver Estoy buscando... Mime, aquí, aquí, aquí Oh, este es el sitio perfecto Vale Ahí abajo, ahí abajo Nadie lo va a notar Tenemos así Tenemos así Guardamos Están petando el nexo Pim, pam, pum No puedo hacer nada Se viene demasiado lejos ¿Qué tío? Nos están dejando Ah, no puedo taparlo Se tapa solo Barra kill Y nos cambiamos de kit ¿Qué ha pasado? Se han quitado como 20 puntos de golpe O sea No, no, me voy a coger el acro... No, 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 vale El asesino El asesino, va Me la juego, me la juego con el asesino Haciendo un poco que no lo uso Pero... No, es que... Es que prefiero el acróbata, eh Prefiero el acróbata porque... Sí, 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 sí El acróbata, el acróbata Por el daño por caída No por nada más, eh Bueno, pues vamos a cogerlo todo Espero no haberme dejado nada Creo que me he quitado ya la armadura El oro Creo que lo tengo todo, eh Uy, este Uy, este como vaya a coger... Vale, vale No ha pasado nadie por aquí Genial Hacemos así Hacemos así Y ya tenemos nuestras cosas Bien, 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 bien Esto me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Esto me lo llevo, me lo llevo Y me lo llevo Y la mitad de esto... No, no, esto no me lo llevo Vale Y me pongo todo Genial La espada El pico Ah, no, me he encantado el hacha al final Bueno, da igual Tampoco es súper indispensable Esto fuera Esto aquí La comida aquí Y los bloques Pues ahí abajo Más bloques Más bloques Y luego ya está, ¿no? Ah, no, vale Y esto... Ah, claro Porque ahora tengo arco y antes no tenía Bueno, no pasa nada Fase 3 A punto de fase 4 Voy a ver... No sé qué puedo hacer ahora mismo Pongo que... ¿Qué debería hacer ahora? Bueno, voy preparando las pociones Entonces me he dejado el oro Da igual Bueno, voy a hacer una cosa Voy a volver allí Voy a coger el oro Este me da un poco de miedo aquí Yo creo que no me ve, ¿eh? Pero igualmente... Vale Así, así Entonces aquí cogemos el... El oro La espada de... He dejado esa espada ahí Por si las moscas No voy a hacer ahora que... Que pase algo La liemos Bueno Vamos por aquí Lo único que puedo hacer para preparar las pociones Es comprar la Brewing El stand de pociones Y el... El tema de... ¿Qué me puedo comprar? Y la... Sí, bueno Las botellas y la... La Nether Bart Esto... A ver, las haremos de momento de fuerza 1, ¿eh? A ver qué va a pasar Bueno, llevo... Ah, ¿cuántas botellas tengo? ¿Cinco? Cinco botellas Vale Ahora... Vale Las haremos de... Ah, vale Ah, sí, sí Hombre Tengo el de Redstone La que quieras y más Esto, esto Bien Las haremos... Haremos también de las... De las de regeneración Ya voy a hacer las de regeneración ya No voy a ser que en el medio ahí me empiecen a repartir Y no pueda regenerar vida Vale Esto me llevo Y de momento pues no va a ser Splash Simplemente porque como no... No sé, vamos a ir al medio así con poco por nuestra cuenta Pues tampoco Tampoco va a venir... No vamos a rochear de momento Vale Me llevo todo esto No sé dónde hacer las pociones Es que por esa zona no me mola Porque está la mina de oro Y hay mucha gente ahí Se ha bogeado el kit Y hay mucha gente ahí Siempre de los otros equipos acechando Así que prefiero ir A cualquier otro lado Para hacer las pociones Vale, pues ya Hola 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 No, pero que te digo Hola Bueno pues ya Estoy aquí de vuelta He hecho las pociones Pasé 4 un poquito avanzada Es que han venido unos amarillos a matarme Cuando estaba haciendo las de regeneración Y he tenido que cambiar de sitio y todo Pero bueno, no pasa nada Tengo ya las de fuerza Y las de regeneración Que no habéis visto creo aún Y me voy a tomar alguna A ver Sí, porque hay un amarillo y un rojo Me voy a tomar La de Las dos De hecho, ¿no? Poción La tiro Poción Me la he tomado Poción La tiro Vale, me coloco otra Tengo 8 minutos de fuerza La verdad es que es un montón ¡Oh! Lo he cargado de un toque Madre mía Es que veis Lo he cargado de un toque Chaval Mira ese Mira ese Mira ese Que es en cuanto baje yo Enchufo Mira como huye Ya puede subir ya En serio ¡Oh! ¡No me mates por favor! ¡Oh chaval! Madre mía Como ha pillado, ¿no? De un toque Vale, vamos a ver esta gente Que quiere Ahí está Con todo el diamante ha pillado A ver si quieres ver Donde está el diamante ¿Por qué? A ver No sé si lo he cogido No he cogido el diamante ¡Ah! Debería picar Debería picar un poquito De diamante Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Uf! Debería picar un poquito Voy a picar un poquito De diamante Aunque sea uno Y así Siempre que mate A cualquier enemigo Que tenga diamante Pues ya automáticamente Se me va a poner En el inventario Porque si no Habéis visto Que he matado un enemigo Con diamante Pero obviamente Pues nada Mucho cuidado Aquí Me llevo este diamante Voy a colocar Bueno, ya lo tengo todo preparado Quiero saber Vale, tengo 40 segundos De regeneración aún Está bastante bien Y el de fuerza Pues 6 minutos Que fuerza Es una burrada 8 minutos Además ahora Como veis Nos cargamos al full hierro De dos toques Y al full hierro Por ejemplo Ese Nos los cargamos De un toque Así que Ya puede bajar Porque le vamos a enchupar una Mira, mira Además cree que Pim, pam ¿Sabes? Toma, anda Madre mía Y un toque Aquí habrá diamante Hay diamante Lo malo es que claro Somos Oh Oh Se lo ha cargado Tú no Tú no Se cree que va a huir así Oh Lo Ha pillado Este también por dentro Esta gente ¿Qué le pasa? Vale No Digo que Digo que pesados ¿No? Me voy a tomar otra De regeneración Y yo creo que Me voy a ir de aquí ya Esta gente Es súper pesada Y va a venir Por cualquier lado Vale Come Lo malo De De esta situación Es que nuestra armadura Es muy mala O sea que cualquier O sea que nos pueden Nos hacen bastante daño Por un toque Vale Vale Pilla los dos Nos vamos a ir Por nuestra zona Que es esta La de los azules Cuidadín Uff Vale Una Vaya Se va Se va Se va Tiene mucho miedo Tiene miedo De nuestra espada Y nuestra fuerza Cinco minutos De fuerza Vale Estamos bien Voy a ir comiendo Porque ya Habéis visto que antes Me he quedado sin comida Y la he liado parda Mira que viene Que viene Que viene Mira como huye Cuidado el azul Ah no Si somos azules Vale toma Toma pega 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 con eso Ayúdame aquí A coger el diamante Vale Cuanto tenemos de diamante ya Quiero ver cuanto tenemos 21 Cuidado 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 Mira como huye Es que chaval Cuanto lo pille Lo pille Vámonos Ya está Ha pillado Vale 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 Pues deberíamos Tenemos 40 segundos De regeneración 40 segundos Para estar en el diamante Básicamente Mira estos Mira estos Mira estos Que felices Ha pillado De una forma Chaval Pero en cuanto Todo esto Mira mira como huyen Huyen porque si no huyen Pillan Vale a ver Me llevo un diamante Me llevo Un diamante Si porque van con el De este Que si no Vale y me voy a ir Por mi zona Que somos azules Por aquí Vale Y aún tenemos fuerza O sea que Tenemos 3 4 3 minutos Y 4 minutos de fuerza 4 minutitos de fuerza Aún Vale Pues voy a ver Que tal esta cosa Espérate que este Vale ya está Me ha pegado dos toques Y se ha ido A ver Tenemos 26 24 son para la armadura O sea que Ya está Vámonos Vámonos Vamos a hacernos ya La armadura entera La verdad es que nos ha ido Súper bien la fuerza 1 Para matar a los Fulcuero Sobre todo Los hemos matado De un toque Yo creo que Es más un 130% O sea que hace como 30 de daño Esta espada Ahora mismo No hace 14 No sé cuánto hace Sube No pero 20 y pico Si que tiene que hacer De daño O sea con la poción Tenemos 20 ¿Cuántos tenemos aún? 3 minutos de fuerza Madre mía 3 minutacos O sea aún La verdad es que Yo creo que es demasiado 8 minutos O sea para lo que es Realmente con una espada De estas así buena Te pones una fuerza Fuerza 1 De 8 minutos Y es que como si Tu hubieras fuerza 2 Realmente Yo ya no sé Con fuerza 2 Yo creo que te cargabas A los full Full hierro De un toque Con esta espada Bueno a ver Vamos a hacernos Armadura Y a encantarla Al nivel Nivel 4 Igual Ya veremos Vale a ver Esto Fuera Donde llevo Fuera 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 Unos pantalones Y haré una espada Pero para quien quiera Nosotros no la vamos a usar Así que ahí la dejo Vale Esto es Fuera Esto me lo pongo Ahí está Vale Y vamos a encantarnos La armadura A ver que sale Fase 5 Yo creo que podríamos rushear Deberíamos hacernos ya las Vale vamos a encantarnos Mira Esto al nivel 1 O sea vamos a encantarnos Todo al nivel 1 Y luego algo Al nivel Al nivel 12 No creo que sería Bueno algo Con algo me refiero a la A la pechera Vale Nivel 4 Nivel 2 Si sale un nivel 2 Me lo encanta el nivel 2 3 4 1 Genial Oh protección Me está saliendo una buena armadura Vale A ver Si sale un nivel Si sale un nivel 2 Al 2 Oh el 1 Ha salido 2 Y luego 1 Vale Y esto pues al 12 Al 12 o así O al 11 O al 11 mismo O protección 2 Vale 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 Una muy buena armadura Ahora mismo Así que Voy a poner Eh no De hecho Tengo que hacer las pociones aún Así que de momento Ah no Que no tengo oro Ah espérate Porque el oro lo tengo O sea si que tengo oro Pero está escondido Vale Por aquí Salta Vale Estas partidas Por ejemplo Veis el nexo El nexo rojo Está a 23 puntos No son partidas que me gusten mucho Este me está siguiendo En plan Tengo nada mejor que hacer ¿Dónde había guardado yo? Aquí creo ¿No? Por aquí Ahí está Un stack de oro Genial Vale Come Un stack de oro Hacemos las pociones de regeneración Bueno no Haré de fuerza Va Unicamente fuerza Con fuerza yo creo que ya ¿No? Vale a ver Venimos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Brewing Sacamos esto Cogeremos Esto Vale Es que quiero hacer splash esta vez Así que también hacemos esto A ver Esto lo tiro Fuerza ping-pam Esto serían de fuerza 1 Y Esto Vale Y ya está ¿No? O sea con esto hacemos las de fuerza Y luego haremos de velocidad ¿No? No de No de regeneración De regeneración Pero de regeneración Esto me lo llevo A ver Espérate Esto también Igual no me llega Para hacer las splash Que sí que me llega Yes Dice Estás OP Y yo Sí Vale a ver Gran conversación Esto lo tiro Lo tiro Lo tiro Lo tiro Fuera Más madera Que no me interesa Fuera Fuera Vale a ver Cuidado Madre mía Que me los cargo de ¿Eh? Ah ya no tengo fuerza ¿Verdad? No no tengo fuerza Vale Bueno no pasa nada Sacamos aquí toda la agüita Vale Y voy a hacer Las pociones donde antes las he hecho Que creo que no Estaba grabando Así que Vais a ver el sitio Es súper cerca del nexo No vaya a ser ahora que nos ataque No cualquier cosa de estas Está justo aquí Aquí encima Vale A ver por donde subí Por aquí creo No por aquí no Por aquí sí Vale por aquí Ah no de hecho subía por aquí Ahí está ¿Veis? Vale un poquito Que salen bien Y voy a intentar hacer las pociones súper rápido Igual está un poco complicado Pero bueno Esto me lo llevo Estas son las de fuerza ahí Que me han quedado de antes Me voy a tomar una de fuerza Porque total Total ¿Sabes? Son ocho minutos Me tomo una de fuerza Y así pues si me viene alguien a matar O lo que sea Pues le damos Le damos caña Vale Sí yo creo que ahora ya Va a ser el ataque definitivo Con este súper equipo que tenemos Esto fuera 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 Vale Además las quiero hacer Quiero hacer las pociones de regeneración A ver Mira mira Estamos petando el nexo Estamos petando el nexo Rojo Quiero hacer las pociones de regeneración De nivel 2 Por si en un momento Tenemos súper poca vida Entonces pues nos tiramos la regeneración Y ya está Bueno A ver I'm making str2 Bots Who's rushing Vale A ver Si alguien rushea Esto aquí Esto aquí De momento Los voy a hacer así De 2 Y esa de fuerza 2 Sin primero O sea primero las hago de fuerza 2 Y luego le pongo el splash No vaya a ser que ahora venga alguien a robarlas Y tengamos que irnos sin ponerle splash En el caso de que lo hiciésemos al revés Serían splash Pero Sin ser de nivel 2 Vale Esto ahí Y esto aquí Vale A ver Str2 Rush Add melon A ver si viene alguien Vale Me llevo ya todo Pim pam On who Green Vale Dicen A donde A que nexus atacamos Al verde hombre Que cual vamos a atacar Vale Vamos por aquí La regeneración 2 Tarda O sea Nos da 6 minutos O algo así Eh I have Sharp For The Sword Pongo mayúsculas Porque no sé ¿Sabes? Vale Mmm Mine Are Splash Bueno pues Atacar aquí Voy a hacer así Y Si no viene nadie Pues me voy solo Porque también estoy Super hiper mega cheto Así que tampoco me pasaría nada A ver Nadie Nadie viene Nadie viene Tengo la Mira 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 Fuerza tal Fuerza Fuerza pam Estamos petando el amarillo Vamos ya Go 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 Vamos ya porque si no No vamos a petar Vamos Ni nada Al verde ¿No? Podemos pasar primero por el amarillo Creo que voy solo Voy con alguien No sé si viene alguien Yes Vale 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 Vamos al yellow First Yellow Vale Vamos por aquí Vamos a ir al amarillo Primeramente Porque Solo somos dos Pero bueno Ah pues le voy a dar la Espérate 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 Le voy a dar la Es que no sé dónde está Yo tenía una espada Espérate le voy a dar mi espada La de Sharpenestress Porque obviamente Yo ya no la voy a usar Vale Ahí está Toma Ah ah La he tirado aquí abajo Vale ahora sí Toma 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 Vamos Cógela Vale Vamos Vamos ya ¿No? Vamos tirando No vaya a ser ahora que Que no petemos nada Fuimos Vale O sea de nada ¿Eh? Una Sharpenestress Tú y Vale Tenemos Ah tiene la caña Vale 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 O sea que O sea que está Está preparado Está preparado O sea hay que huir Yo huyo por el cielo Ahí saltando Y él supongo que Pillaría la caña Y se iría Lejos Vale pues ¿Viene o no? Ah vale dice Thanks Si ya viene Hombre Va con la caña ¿Sabes? ¿Por qué no venga? Vale No sé qué han hecho aquí Han cortado el puente Pero era un intento De cortar el puente Por aquí Entraríamos por esta zona Voy a tirar de momento Fuerza 2 ¿Vale? Vale La tiraré pues Pues aquí mismo ¿No? Aquí Tira aquí ¿Vale? Vamos Ponte 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 Ahí estamos Vale fuerza 2 Con esto reventamos Chaval Buah Reventamos Yo Lo que quiero hacer Vale ya está Si con fuerza Ah no pero Con fuerza 2 Reventamos también De un toque solo Me he caído Me he caído para abajo ¿Qué hago yo de tanque? Vale hago yo de tanque Da igual Vámonos Nexus Nexus completado Mira este Mira este Ha caído Pero vamos Con todas las potis Cuidado 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 Vale 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 Bien hecho Bien hecho Bien hecho Mata a esta gente Mata a esta gente Vale Ahí estamos Ha pillado Ha pillado Mira este Mira este Que venía aquí en plan También pilla Este venía a coger unas pociones Que han caído por aquí Cuidado que me quemo Ay no hay agua He quitado el agua Bueno a ver Como tranquilamente Vale movemos Tú eso es el fuego infinito ¿No? O que pasa Hay más amarillos Míralo 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 Están subiendo al skybridge Nada no van a durar Ni videos Ni medio segundo van a durar Oh Pero están Están siguiendo amarillos De la nada Este por ejemplo De donde sale Vale Y luego tiene que quedar Uno ahí arriba Están achetando Porque ahí arriba Supongo que habrá muerto Gente con cosas Míralo 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 Uh Uy lolo Que le he liado Vale a ver Sharpen es uno Sharpen es tres Gente más pesada ¿De donde nos está disparando? Míralo Míralo Vale Vamos a otro Let's go A ver Más pociones tengo Voy a tomar una de fuerza uno Antes de nada Vale a ver No me tiro la de regeneración Debería haberme la tirado Es cierto Pero Pero bueno O sea no la he bebido Que diga Vale Come on Vamos vamos Da igual Vale 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 Vamos 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 al siguiente Vamos al siguiente Al Al verde Dice que van verdes A nuestro nexo Creo que no sean muchos Que podamos contra ello En serio Vale vale vamos 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 Lo que no tengo es comida Eh que si que tengo Por aquí Vienen verdes Y hemos pillado Es el fin de los azules No No pues si que lo es Además yo no se No se por donde estoy yendo Ya no llegamos a defender Me hubiese gustado Me hubiese gustado estar para defender Pero obviamente Sería un poco imposible Lo único que podemos hacer Bueno ahora es atacar Y hacer mucha experiencia Experiencia Tan 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 Que mi compañero no venía Vamos Bueno Solo Un espartano En serio voy a tener que ir solo No viene Bueno da igual Pues yo voy solo Yo voy solo Vale Si no se No viene Bueno da igual Voy a tirar la fuerza Me voy a preparar bien Porque esto va a ser un Un rush en toda regla Así que A ver Esto me lo tiro No me lo creo Pensaba que me iba a matar Vale Esto Y esto Vale por si me quedo sin fuerza Vamos allá Uff Vamos allá Venga 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 Uno solo eh Como se la juega Invictor Madre mía Se la juega aquí Como si no hubiesen mañana Vale Subimos Pim pam Madre mía Madre mía Madre mía La de La de Vale Me la juego Oh Oh Lo 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 ¿Esto que es tío? Lol Lol No me lo creo Me van a matar unos Unos full cuero No Tiro Ah Pero Pero Es que claro Yo solo Pero habéis visto eso 60 flechas por segundo Me han matado con todo No He muerto Bueno por suerte He tirado la última poción Ahí de fuerza Para que no se la quedasen Vale Esto Oh fortuna Digo eficiencia 4 Está bien Está bien Vale A ver Esto aquí No pasa nada No pasa nada Oh El pico Eh 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 Es que a veces te quedas bugueado en unos sitios más claros Vale Bueno he hecho un poquito de experiencia ¿No? Ah y le he bajado además He bajado tres toques A ver cuándo te quedas Oh 22.000 Oh Oh Cuidado 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 No va con fuerza No va con fuerza Así que tampoco hay que tener O sea no No peligramos Pero Subo Vamos Me podría haber cogido Eh lo sé Lo sé Pero es que he hecho el tonto Se acaba de pegar una Una colleja Se acaba de pegar A ver si podemos perseguirlo Al menos un poquito Porque sabemos que está tocado Por eso huye Si no No huiría Obviamente Lo que pasa es que va con el kit de la caña Y es algo que Es bueno Nos coge ventaja No en nada Pero bueno Vamos a ir tirando por aquí Este rojo A los rojos los hemos petado No 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 Ha sido Ha sido los otros Voy a perseguirlo Igual lo se da la vuelta A ver si se ha caído una de fuerza Pero No creo Vamos por aquí ¿Dónde está? Eh Ah no Este era liado Aunque yo creo que si hubiésemos ido los dos Ah míralo Si hubiésemos ido los dos que estábamos Atacando Ah pillo 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 Que se va el otro Ah he pillado ¿Pero lo mata? Si Lo ha matado Lo ha matado Que grande Yo he muerto Pero el otro lo ha matado Está bien Está bien He muerto por una buena causa A ver El rojo Vale Si 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 Lo ha matado O sea se ha quedado todo el full Mira mira Se está cargando la gente Voy Tengo que ir al nexus rojo Ahí hay cosas chetadas Eh Si Vamos a ir para allá Porque habían quedado unos Unos cuantos De aquellos que Que se ponen ahora a hacer pociones De fuerza No se que Para rushear De los rojos Ya ha muerto el full diamante Si si O sea que tenemos que ir ahí A coger al menos Lo que nos pertoca Que era aquella Aquella armadura de hierro Vale Por aquí A ver si A ver si Mía mía Se ha chetado Pero vamos Madre mía Como se ha chetado Vale Por aquí Además creo que queda algún Eh Eh Tu tía Se va Si tal cual Que hay nada Tienen que haber cosas De hierro por aquí tiradas Míralo Míralas 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 Vale a ver Tengo que tener que estar todo Mío sharpen es 4 Vale bien 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 Eficiencia Ah tengo una eficiencia 4 Es esta Vale Vale a ver Esto me lo pongo Me lo pongo Oh 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 Me lo pongo Me lo pongo Esto fuera Vámonos 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 Que han dicho que hay un ataque con fuerza Vamos Wait Wait Vale Oh Y me caigo para abajo Y si es que A ver Azul Esto lo tiro Esto lo tiro Ah no la El hacha no debería haberla Ahora Esto aquí Comida Pim pam I'm in red Vale Espera Pues vamos a ir ¿Qué hacemos? Bueno yo voy a ir a seguir a este full diamante A ver Se muere la parte del cuello Mmm Deberíamos ir al nexo Porque dicen que van a hacer un ataque con pociones Así que yo creo que lo mejor sería ir al nexo Tenemos un pico bastante Bastante bueno Se ha quedado bugueado Se me está quedando bugueado muchas veces el acróbata en esta partida Como tres veces se me ha quedado bugueado O sea que saltas Vuelas Avanzas un montón Y luego te vuelves para atrás Pero bueno Vale Tenemos una buena armadura Esto es Tiene espinas 2 Mmm La verdad es que Espinas 2 es como un Como un force field Este es Mira 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 Como tengo pociones Vamos 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 Ah No tiene pociones Todo está igual Vale 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 Venimos por aquí Bueno los Ah no los verdes no están muertos aún Pensaba que estaban muertos los verdes ya Oh 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 Estamos por aquí Vale Cuidado Eh eh Pero este hombre Pero que está intentando como rushear aquí a medias no Ah pero que tiene fuerza Oh 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 Tu Pero que Lol Me están rusheando con Con fuerza Wow 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 Hemos pillado ya Hemos pillado Hemos pillado Voy a hacer el último ataque suicida Hay que matar a estos que están haciendo aquí un montón Tampoco tienen que tener Mátalo 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 No Oh Lo he matado Oh He muerto pero Lo he matado también Creo Si Fijaros aquí El Romeo y Julieta Y Víctor ha sido muerto por Siu Y Siu ha sido muerto Por Víctor Así que nada chicos Espero que os haya gustado la partida Si es así pues dejad vuestro me gusta Vuestro comentario Y con esto me despido Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces Adiós